A formarse, a formarse, a formarse, a la cola, a la cola, vaya a hacer cola, haz tu cola, haz tu cola, haz tu cola. A la cola, a la cola, a la cola, relájese, relájese. Gracias a mi mamá. Nosotros preguntamos qué país queremos y qué estado queremos y pues estoy muy contenta. Nosotros hicimos un trabajo a ras de suelo, una campaña de test de todos los vecinos de Veracruz y hoy la población más decidida. Oye, el futuro está en el pueblo y la invitación cordial es César. Que salgan muy temprano para que esto se decida pronto. Sí, así es. La invitación es que todo salga temprano y que todo vaya en paz. ¿Qué reportes tienen? ¡Viva Rocío Nade! Se están instalando todo bien en Veracruz, afortunadamente. Y pues va a fluir la elección como tiene que ser, en forma pacífica, tranquila. Y los veracruzanos y veracruzanos van a decir. ¿Algún incidente que se haya? No, todavía no me reporta nada. Todo va bien. ¿Algún mensaje para la elección? 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 Sí, sí voy a votar.